Sobre las informaciones aparecidas en Wikileaks le debo recordar dos cosas al menos. Que no son como tal informaciones, sino valoraciones de parte. Valoraciones de quien redacta sus argumentos, sus posiciones, con una finalidad. Dar cuenta a sus superiores de su desempeño y de la eficacia en su trabajo. Y por tanto, deberíamos de analizarlo con ese tamiz. Segundo, debe ser conocido por su señoría que todos los gobiernos realizan gestiones, defienden intereses de sus países en otros países. Mucho más siendo aliados. En lo que respecta al gobierno, su posición ha sido de apoyo inequívoco a la investigación y al descrecimiento de lo sucedido. Desde el primer momento y hasta hoy, el gobierno ha colaborado permanentemente con la justicia española. Ha tramitado tres comisiones robatorias a Estados Unidos y una a Irak. Y en cuanto a la instrucción penal, debo recordarle que el proceso penal, uno, sigue abierto. Y dos, sobre la posición de la Fiscalía española, debo recordarle que sin valorar por parte del gobierno, ha mantenido la misma posición en estos casos de forma invariable desde 2003. En todos los casos, en el del señor Couso y en todos los que se han podido presentar en la audiencia nacional. Por tanto, no ha habido ni un trato singular, ni una posición fruto de presiones, sino un criterio jurídico de la Fiscalía y una actitud del gobierno de colaborar en todo lo que nos ha pedido la justicia. Y esperemos a que se cierre el proceso penal. Susa, pues, a que se cierre el proceso penal. Susa, pues, a que se cierre el proceso penal. De pronto, mis hijos. Gracias. Gracias.